Hoy en Tevenotas TV, presentado por Atuntuni. Este 2 de noviembre murió a los 85 años el músico Pedro Plasencia, ex esposo de Carmen Salinas y padre de su hijo, a consecuencia de cáncer de próstata con metástasis. Descanse en paz. Se rumora que el holograma de Jenny Rivera en realidad era chiquis, por lo que en medio de la polémica Lupillo salió a decir que le parece un gran trabajo de imitación, aunque no se aventuró a confirmar si se trata de un fraude de su familia. Del 28 de octubre al 1 de noviembre, Milan Piqué estuvo hospitalizado sin que se sepan los detalles de su enfermedad. Shakira fue captada en un hospital de Barcelona muy preocupada por su hijo, quien ya fue dado de alta. Mientras hablaba en el programa Sale el Sol, un ente se hizo presente en pleno foro, por lo que Moni Vidente confesó que está segura de que fue un espíritu demoníaco que la quería atrapar y hasta llegó a pensar en renunciar. Maribel Guardia vio muy guapo y en paz al papá de su hijo, pues confesó que ha soñado frecuentemente a Joan Sebastián y según recuerda, luce como cuando se enamoró de él en los años 90. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.